Enrique Peña Nieto Señoras y señores, muy buenos días, tengan todos ustedes. Agradezco mucho la invitación que esta Convención de Aseguradoras de México me ha formulado para poder compartir con ustedes algunos temas relevantes más en el marco de esta campaña política por la Presidencia de la República donde justamente lo que buscamos los candidatos es espacios para poder compartir la visión que cada uno tiene. Parto de señalar lo siguiente. En los últimos años, los últimos 15 años, 20 años, México sin duda ha tenido una evolución dentro de su entorno político. El cambio democrático que México ha experimentado y que debe servir de mejor manera a la sociedad no necesariamente se ha traducido en un cambio en la calidad de vida de las familias mexicanas. Habría que observar que México, lamentablemente, en los últimos 12 años no ha podido aprovechar su gran potencial. Y ustedes lo conocen, son mujeres y hombres de empresa que conocen de las fortalezas y de las ventajas competitivas que nuestro país tiene, pero que en los últimos años no se han aprovechado suficientemente. México tiene que crecer económicamente. Y creo que México tiene un potencial que no es irresponsable decirlo y menos caer en demagogia. Es real, porque a partir de nuestra condición México podría crecer y todos los analistas y expertos en la materia así lo apuntan y por eso me he comprometido a que podemos lograr esto de crecer al menos tres veces el promedio de crecimiento que hemos tenido de la última década. La actividad que ustedes desarrollan tiene mayores oportunidades de crecimiento México en un país que crece económicamente, no en un país que se viene empobreciendo. México es un país que tiene una enorme fortaleza. Y a medida que lo vengo recorriendo en esta campaña política más aprecio la riqueza que México tiene, especialmente en su gente y en la riqueza de la que se le ha dotado a este gran país. Aprovechémoslo, que sea en beneficio de los mexicanos, porque estoy convencido que México tiene por destino ser potencia mundial en los próximos años y no llegará por inercia. No llegará solo si no logramos hacer los cambios que se necesitan para que realmente México tenga mejores condiciones. Hago votos porque así sea. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.